hola qué tal os quería hablar de un truco para quitaros el estrés y ese truco es simplemente una cosa que tenéis en casa y que podéis hacerlo fácilmente en realidad es una forma real para bajar el estrés y no consiste en matar a nadie ni cercerar sus miembros no no mal matar gente mal bueno cortar una mano no también cortar una mano también mal no se hace caca no no el caso es que me está ayudando bastante porque fíjate lo que es el cerebro que con cosas sencillas se puede bajar bastante el nivel del estrés y es una cosa bastante bastante tonta que bueno espero que vosotros también estéis en una situación parecida a la que yo me refiero en donde vivís porque la solución que os doy es simplemente una ventana en donde estéis tenerla abierta para oír el ruido de la calle ahora va a haber muy poco tráfico pero lo bueno que tienes que como yo la calle donde estoy siempre pasa de vez en cuando un coche y también hay panaderías y hay un pequeño comercio una pequeña un pequeño supermercado y si estáis en una situación una localización parecida en donde tenéis que ser una calle muy concurrida que ahora casi no pasa ningún coche ese es una plaza o algo así podéis tener sonido de los pájaros y se van a oír bastante y es bastante agradable yo la situación donde estoy es bastante agradable no sé si es la vuestra si la tenéis aprovechando en el sitio donde estéis abrir la ventana ahora con la primavera lo malo que tiene es que saldrán las alergias vale yo ahora mismo estoy que me pican los ojos se me reseca me pica la nariz sale monquillo pero es lo que se paga por hacer esto yo no tengo ventana vosotros que podéis hacerlo yo tengo un patio con el patio casi nunca se oye nada menos una alguna vez que están los niños jugando y soy yo jaleo y me ha gustado dejarla por la hoy en el patio y el halo que montan ya un momento que es molesto pero que es como diciendo vale es eso o no oír nada porque llevaba ya bastantes semanas en donde yo cerraba y no oí absolutamente nadie y en el patio yo siempre abro el patio para que ventile la habitación donde estoy aquí donde estoy ahora pero no tengo ventana no me puedo asomar y por lo menos aunque no pueda mirar por lo menos puedo oír el sonido y por la escalera bueno por la escalera puedo asomarme puedo ver la calle aunque sólo sea por una parte así no veo casi nadie de gente pero entra el suficiente sonido es una calle que normalmente es muy concurrida ahora no tanto ahora de vez en cuando y se oye principalmente ya digo ahora se oye más que nunca los pájaros y algún coche que pasa de vez en cuando y algún camión que viene a descargar y que le trae pan a las panaderías y les lleva comida y les lleva cosas a los supermercados no que tengo uno enfrente si vosotros estáis en una situación así aprovecharlo abrir la ventana o estar en una habitación en donde hay una calle donde haya cierto tráfico y eso ayuda bastante sobre todo porque la ventana lo que si tenéis balcón o ventana es perfecto podéis salir para asomar de vez en cuando no es delito hacerlo yo por ejemplo si me da reparo por ejemplo estar en la escalera porque es una zona de paso y aunque no salgamos todos los días a comprar sí que se sale vale hay gente que sí que va a trabajar por las mañanas y puedes tocar la manivela la barandilla y por y me da reparo incluso salir yo podría hacerlo porque no me vería la policía pero aún así por si hay alguien que a lo mejor quiera acusarme lo que sea yo por ejemplo tengo más delito que por ejemplo una persona que está en el balcón no tanto como si fuera por la calle porque sí pero yo creo que como está ahí el límite pues me estaba estresando mucho y simplemente con que entre un poco la luz de la calle asomarme de vez en cuando y ver veo muy poco muy poquito de la calle porque veo lo que es la de una cosita así de lo que es la calle de la plaza que tengo enfrente pero sobre todo lo que oye por la escalera sobre todo ahora que estás encerrado y que no y que se agudizan mucho más los sonidos no sé por qué el cerebro es como si buscara algo y me y me estaba cargando mucho estrés estos días y de repente fue incluso sobre todo cuando llegaba por la noche lo que hacía era para abrir para ver si si veía algo en la calle asomarme y es peor porque de noche aún ya prácticamente sí que no hay gente pero lo importante no es que estuviera abierto que incluso llegara alguna noche a dormir con la puerta abierta simplemente por si a lo mejor perdía el sueño y mirar a la calle porque necesitaba algún contacto y el contacto sin hacer falta de tener que ver de vez en cuando miro aunque tampoco vea nada lo que más hace es el sonido por eso si tenéis una ventana a una calle que veis que hay ruido y como hay poco tráfico y sobre todo que los pájaros suenan más que nunca va a ser yo creo que es una cosa muy estimulante que os bajará el estrés mucho a mí me está ayudando mucho estos días solo lo hacía por la noche porque era cuando no podía más porque yo tenía la costumbre de por la noche salir antes de que cerraran para ir a comprar todos los días aunque luego no comprará nada vale simplemente iba a andar y creo que la abro durante el día abro la puerta sube el sonido porque ya digo no hay muy poco movimiento ayuda muchísimo y lo aconsejo que lo hagáis vosotros es muy bueno y la verdad que me siento feliz porque simplemente con el sonido no tengo que asomar una ventana porque primero no tengo y me da reparo subir a la azotea porque es una zona común y en teoría puede ser riesgo de infección y tampoco tengo ganas de que a lo mejor alguien llama a la policía y diga mira está ya el muchacho ese que tal y cual esto me está ayudando un montón espero que os ayude a vosotros y nada más un besito nos vemos hasta otra